¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Archivo Digital. En esta tarde nos encontramos aquí en el diamante de béisbol de la unidad deportiva Morelos, ya que charros de Jalisco y de Colima se van a estar presentando precisamente en este diamante deportivo. El gobernador y licenciado José Ignacio Peralta Sánchez ha llegado ya a este diamante precisamente para presenciar de este partido. Agradecemos a Kike Murguía en la transmisión en vivo de este programa y también por supuesto al señor Jesús Murguía Rubio y a nuestra directora general, la señora Marta Estrada. En unos momentos más nos vamos a acercar para preguntarle sus impresiones al señor gobernador acerca de este partido, del juego de preparación de la Liga Mexicana del Pacífico. Si usted tiene la oportunidad de venir a presenciarlo, lo puede hacer en este momento. Señoras y señores, llegó la hora, esta es la tercera llamada. ¡Gracias! 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 Queremos recordarles que nos encontramos en esta transmisión en vivo de Charros de Jalisco contra Charros, también Charros A y Charros B en este juego de preparación de la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Charros de Jalisco! Estamos transmitiendo en vivo desde el Diamante de Béisbol en la Unidad Deportiva Morelos, Francisco Vázquez Ábalos. ¡Qué bueno también comentarles que ya lleva un adelanto muy importante en la remodelación de la misma! ...histórica nos acompaña el licenciado Salvador Quirarte Pichasiñoro, presidente del Consejo de Administración del Club de Béisbol Profesional, Maros de Jalisco. Ricardo Vargas Bustamante, presidente del padronato de Béisbol Colima. ¡El maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima! ¡El licenciado Fernando Mendoza Padilla, director del INCODE! ¡El maestro Jaime Flores Merlo, secretario de Educación! ¡El maestro Jorge de la O. Alvarado, presidente de la Asociación de Béisbol del Estado de Colima! ¡El maestro Carlos Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas! ¡Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado! ¡Vamos a la presentación del equipo, Chavos de Jalisco! ¡Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, secretario de Plane! ¡Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, secretario de Plane! En este momento estamos escuchando la alineación de los charros de Jalisco, la primera presentación. Tercero de orden, cubriendo la segunda base, el capitán de los charros de Jalisco, Manny Rodríguez. Cuarto de orden, cubriendo la primera base, Darick Barton. Quinto de orden, cubriendo el plano izquierdo, Dariel Álvarez. Sexto de orden, cubriendo la esquina caliente, Kevin Medrano. Séptimo en el orden, cubriendo la receptoría, Gabriel Gutiérrez. Octavo en el orden, cubriendo el plano derecho, Alan Espinosa. Noveno en el orden, como bateador designado, Carlos López. El lanzador del equipo azul de los charros de Jalisco. Demos un fuerte aplauso a Luis de Luna, quien ya se encuentra calentando en el tulpen. Señoras y señores, ellos son el equipo azul de los charros de Jalisco. Amables aficionados, ahora les presentamos a ustedes, al equipo que el día de hoy jugará como equipo local. Demos de la bienvenida a los charros de Jalisco, equipo blanco. Primero en el orden, cubriendo el jardín central, Carlos Sigueroa. Segundo en el orden, cubriendo las paradas cortas, Amadeo Sassueta. Tercero en el orden, cubriendo el jardín izquierdo, Daniel Carbonell. Cuarto en el orden, cubriendo la primera base, el cachorrito, Jafe Tamador. Quinto en el orden, cubriendo la esquina caliente, la tercera base, Nico Vázquez. Sexto en el orden, cubriendo el jardín derecho, Enrique La Viborita Osorio. Séptimo en el orden, cubriendo la receptoría, Santiago Chávez. Octavo en el orden, cubriendo la segunda base, Luis Sigueroa. Noveno en el orden, como bateador recitado, Max Arregondo. Hoy lanza, por el equipo blanco, ya se encuentra calentando en el gulpen, démosle la bienvenida a José Miguel Ramírez. Amables aficionados, démosle la bienvenida al equipo completo de los charros de Jalisco. Ahí iniciamos con el cuerpo de lanzadores, integrado por Octavio Acosta. Jesús Camargo. Humberto Castellanos. Linder Castro. Joe Colón. Luis Daraón. Manuel Flores. Víctor González. Jeff Ibarra. Alan Coors. Javier Leichen. Javier Leichen. Orlando Lara. Elian Leiva. Vince Molesky. Luis Iván Rodríguez. Grant Sainz. Ellos son los lanzadores. Fuerte el aplauso, amables aficionados. Bueno, es así como hacen esta presentación de los jugadores. Les recordamos que van a jugar Charros, equipo azul contra Charros, equipo blanco de Jalisco. Aquí en este juego de preparación de la Liga Mexicana del Pacífico. El día de hoy, en unos minutos, va a iniciar este juego. Aquí en el diamante de béisbol de la unidad deportiva Morelos, Francisco Vázquez Ábalos. Estamos transmitiendo completamente en vivo para Archivo Digital. Dejan que vence con nosotros unos minutos más que les estaremos llevando algunos detalles de este gran encuentro. Julio César Miranda. Jesús Moreno. Roberto Méndez. Al jefe de servicios médicos, el doctor Rafael Navarrete. A nuestros entrenadores, Raúl Cueñas. Edwin Infante. Adrián Guerra. A nuestros papeles, Eiberto Raposas. Isaac Aguilar. Señoras y señores, vamos a darle la bienvenida al manager de los Charros de Jalisco, el señor Roberto Vizquerra. Señoras y señores, ellos son nuestro equipo. Los Charros de Jalisco. Amables aficionados, el cuerpo que se encargará de impartir justicia en este encuentro. Los señores umpires, debo de la bienvenida. En Jom, el señor Hugo Gavia. En primera base, el señor Carlos García. En segunda base, el señor Abel Ortiz. En tercera base, el señor Juan Delgado. Por la línea del cartil derecho, el señor Jorge Insulza. Por la línea del cartil izquierdo, el señor Luis Villera. Señores, bienvenidos. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Abrazo para todos. Señoras y señores, sean las manos de ponerse de pie y descubrirse la cabeza. Para que con el vil de respeto, rindamos honores a nuestra bandera. Bueno, como escuchamos en este momento, se harán honores a la bandera. De manera respetuosa, escucharemos nuestro hijo. Atención celular, ya. Ningú. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y bueno, gracias. 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 Gracias.